El desarrollo del plan turquino fue el tópico que convocó a las principales autoridades de la provincia. Sobre cómo marchan las actividades económicas y la situación social se intercambió con los pobladores. En comunidades de difícil acceso como Aguacate, El Zopapo y San José, las principales problemáticas giran alrededor de los viales, el servicio eléctrico, la burocracia del sistema de la vivienda y la permanencia del médico de la familia. El camino que está en malas condiciones y la corriente que no sirve para nada, que ese grupo de electrógenos está muy mal condicionada, bueno, aquí ha acabado con las luces de todo el barrio. Algunos problemas se han ido resolviendo, pero mira, ese mismo problema del grupo de electrógenos es un problema grave. Dichas cuestiones afectan la vida en el Guamuaya y la primera secretaria del partido en la provincia instó a eliminar las trabas. Hay que lograr que las personas que tienen la responsabilidad del servicio a la población lo hagan. Y a nosotros nos toca controlar, exigir y hacer que se cumpla lo que está establecido. Porque si no van a seguir las personas insatisfechas de la labor que hacemos como servidores públicos ahora mismo. Eso no puede ser de esa manera. Hay que cambiar la matriz de opinión de la gente, pero la matriz de opinión de lo que tienen que hacer, no solo de la gente, de lo que tienen la responsabilidad de hacer. Como parte del programa de atención a barrios y comunidades, se incentiva la participación del pueblo, así como el trabajo en estas zonas para lograr un impacto positivo. Alí en Armas Enríquez, Nodizur.